El language es tan importante que ponerle nombre a las cosas lo hemos hecho con la violencia doméstica y lo hemos tenido que hacer con el mobbing. El mobbing en el ámbito laboral y el mobbing en el ámbito escolar que se conoce más comúnmente como bullying o acoso escolar pero que no es más que la misma manifestación de violencia psicológica como necesidad para obtener un cierto. Voy a intentar retrataros lo que yo me encontré a principio de los años 2000-2001 cuando evaluamos el acoso en España, el acoso laboral nos encontramos con que era una realidad, pero una realidad como tantas otras formas de violencia soterrada una realidad clandestina, una realidad en la que los mismos trabajadores que sufrían estas formas de violencia psicológica las trivializaban, las banalizaban, decían lo mismo que las mujeres maltratadas, decían y dicen todavía hoy mi marido me pega pero me pega lo normal, ¿verdad? Pues los trabajadores victimizados por el mobbing decían aquello de si esto es, vale, mi jefe me acosa, mis compañeros me putean pero lo normal, ¿no? Esto va en el sueldo, va en el trabajo, iría en el trabajo, iría en el sueldo, iría en lo que aparentemente son las relaciones laborales. Hubo que ponerle nombre, hubo que ponerle cifra, después de estudios epidemiológicos, los famosos estudios o barómetros cisneros que yo he dirigido desde la universidad de acá y además hubo que empezar a sensibilizar y esto es quizá la parte que me interesa más retrataros en este rato para explicaros también de qué estamos hablando a nivel social. Sensibilizar en un mundo en que las relaciones laborales uno tiene la sensación de que al entrar en el trabajo pues lo mismo que uno cuelga su abrigo en las perchas de la entrada, cuelga con ese abrigo sus derechos fundamentales su dignidad, el derecho a ser respetado, a ser tenido en cuenta, incluso a participar, a dar opinión acerca del propio trabajo todavía en pleno siglo XXI, en numerosos lugares o ámbitos de trabajo los trabajadores tienen la sensación de que al entrar junto con sus abrigos cuelgan sus derechos fundamentales cuelgan su dignidad porque hay, se supone que ni entra el Estado de Derecho, por supuesto y tampoco entran los valores humanizadores que presiden todo el resto de la sociedad excepto en el trabajo aunque os pueda parecer increíble, en el siglo XXI, en este momento, en España, en Europa son millones los trabajadores que sufren de las violencias psicológicas múltiples, variadas y creativísimas creedme, porque los que acosan son hiper creativos a la hora de inventar nuevas formas para hacerle la vida imposible a aquel que se ha convertido en el objetivo por tanto, son millones los que van a trabajar con la sensación de que en el trabajo les espera el maltrato la violencia psicológica y que por otro lado, al mismo tiempo, no pueden dejar de ir a trabajar no pueden dejar de trabajar porque necesitan el trabajo, el salario para ganarse la vida para pagar sus facturas, para alimentar a su familia y todo eso genera una terrible indefensión que a medio y largo plazo produce un daño emocional para los psicólogos, el daño más habitual, los cuadros de estrés postraumático lo que llamamos los trastornos por estrés postraumático que es lo que yo llamo la herida invisible del móvil porque son heridas, ciertamente, no tienen sangre, no hay huesos rotos, no hay vísceras a la vista pero hay daños que permanecen ocultos, a veces por toda una vida y que explican que trabajadores que hace muchos años terminaron, no ya con el móvil sino hasta con la propia relación laboral, incluso trabajadores que ya están fuera de toda la órbita laboral siguen sufriendo, a la vista de años, años, décadas después del móvil que sufrieron cuadros de estrés postraumático que, por supuesto, se les han cronificado y que siguen haciéndoles sufrir terriblemente a ellos y a todo su entorno el acoso laboral es una realidad, el acoso psicológico en el trabajo tiene nombre y solamente en este año, 2010, en junio, 23 de junio para más fecha concreta con la aprobación del nuevo Código Penal, ahí aparece por primera vez diez años después, nueve años después concretamente después que yo mismo comparecí en junio de 2001 en el Senado para explicar lo que era este fenómeno y entonces se aprobó en el Senado una moción instando al Gobierno de entonces a legislar en la materia pues nueve años ha tardado el legislador en ponerle no solo nombres sino en este caso repercusión jurídica el artículo 173 y 174 del Código Penal que acaba de entrar el 23 de junio fue aprobado, está en el BOE y entrará en vigor el 23 de diciembre por fin, por primera vez, penaliza en el ámbito de lo penal, lo criminal el móvil, el acoso psicológico en el trabajo no creáis que por ello va a ir mucho acosador a la cárcel porque eso es más bien complicado los que sois juristas lo sabéis pero sí va a ejercer un efecto de desincentivación de las conductas lesivas que yo creo que es más interesante que el hecho de que la gente vaya a la cárcel por aquello de la función motivadora o desmotivadora de la pena que estudiamos todos, por lo menos algunos el móvil laboral o el acoso psicológico en el trabajo es una realidad a la que le pusimos nombre en los años 80 en Europa en España un poco más tarde, a partir del año 2000, 2001 con importantes libros uno de ellos el mío otro el de Marifrán Sirigoyen el acoso moral en el trabajo que si tenéis interés en el tema también deberíais consultar ¿y qué nos encontramos? pues a base de analizar casos y a base de entrar en las causas profundas del problema algunos investigadores nos dimos cuenta que esto del móvil laboral tenía otras manifestaciones en diferentes ámbitos y que muy frecuentemente las propias víctimas del acoso laboral nos decían que esto ya lo habían vivido antes no en una vida anterior no en una reencarnación anterior sino que muchos de ellos habían vivido exactamente esa misma situación nada más y nada menos que en el ámbito escolar cuando eran chavales habían sufrido exactamente los mismos tipos de procesos que luego, años después habían visto replicarse en la organización en la que trabajaban que luego van a enseñar hasta que la búsqueda lo que hayan que luego van a llorar en la que trabajaban y la búsqueda con la búsqueda